Gracias, soy feliz. De mí te cansas y te alejas, le he preguntado a las estrellas. Hola, soy Alfonso Cacique, tengo 60 años y soy de la Ciudad de México. Soy jardinero, tengo 30 años trabajando en ese lugar, trabajo para el gobierno de la Ciudad de México. Y me agrada mi trabajo, soy muy feliz. Ahí es donde empecé a cantar. Cuando canto, siento que me desestreso. Quien me impulsó para participar en la voz senior fue una señora que conocí en el parque, que me escuchó cantar, que me dijo que qué bonito cantaba. En una ocasión que estaba barriendo, se acercó a mí y me dijo, ¿Me dejas tomarte un video? Y le dije, sí, adelante. Dice, pero sonríe, muéve. Empecé a barrer, a trabajar, o sea, trabajando. Y me tomó el video. Desesperado, presintiendo tu partida. Y ya de ahí me dijo, vas a participar, vas a ver. Pero, pues, no le tomé en cuenta. Yo nunca había estado en ningún escenario, a excepción de cuando canto en el parque, que me escuchan los pajarillos y los cuervos y los grillos. Y sorpresa cuando me van mandando el mensaje, felicidades. Y, pues, aquí estoy. Para mí, pisar este escenario es algo grande, pues, maravilloso, algo hermoso. Esta audición es que le dedico a mi niño y a su mamá también. Pues, me vean y sientan que tienen un papá que quiere salir adelante. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver, en el querer, para soñar. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso. Soy de la Ciudad de México. Tengo 60 años. Soy jardinero. Nunca me había presentado Nunca había cantado Es la primera vez que agarro un micrófono Ándele Me siento muy contento De que me hayan dado la oportunidad De estar aquí con ustedes Pues he cantado En el parque donde yo trabajo Sí, parque Tlacoquemecatl Ah, en la del Valle En la del Valle Sí, este Y pues le canto a los pajaritos A las plantas ¿Y qué opinan los pajaritos? Se ponen felices Y luego me hacen la segunda Ah, muy bien, Alfonso Ay, Ricardo Tú también haces esos ruidos de pajarito Ay, me encantan Sí, sí Me aplico bastante en los ruidos de pajarito Jefe, ¿y cómo estuvo Que se echó la vuelta, que decidió venir ¿Quién lo impulsó, quién lo ayudó? Bueno, en una ocasión pasó una persona Me escuchó cantar Y me dijo Oye, qué voz tan hermosa tienes Yo dije, caracol Algo quería A lo mejor le hace falta Un aparato en el oído Y me dijo Párate ahí Y cántame una canción Te voy a grabar Órale Y empecé a cantar Ajá Normal Como canto así Sin pena Y este Sí Y me dijo Te voy a meter a la voz Y yo dije Bueno, está bien Pasaron los meses Y yo le dije No, ¿quién se va a fijar en mí? Y este Y órale que llega Este Qué buena onda Felicidades Dije Ay, bueno Sí, qué padre, ¿no? Pero cómo es así, mano Qué maravilla, viejo Yo no Yo no creo en la suerte Para mí las cosas no son Ni por suerte Ni por casualidad Entonces Tu vida estaba perfectamente planeada Esa mañana Esa tarde Estaba anotada En un libro gigantesco ¿No? Y estaba anotada Desde antes de nacer tú Ajá ¿Ok? Entonces Desde hace más de 60 años Mucho, mucho más De 60 años Estaba anotado Que esa tarde Alguien iba a pasar Y te iba a decir Que cantaras ¿Sí? Entonces Esta noche Estás ganando La voz senior Nosotros no dimos la vuelta En esta oportunidad Pero tuviste La gran oportunidad De tu vida De expresar Esa voz que tienes Y que se la Se la regalas A los pajaritos En la mañana Para que todo México Te escuchara Eso es una cosa Que te debes llevar En tu corazón Sí Como un recuerdo Imborrable Y como un gran logro Y un gran triunfo Un gran regalo Un gran regalo De la vida también ¿Cómo se sintió? Me sentí muy bien Un poco nervioso La verdad Sí ¿Valió la pena? Sí Claro que sí Qué bueno Qué bueno Me da mucho gusto Váyase feliz Con el corazón lleno